Buenos días amigos, miren aquí estoy yo que ahorita ya preparé esta pierna de venado ahorita la vamos a hacer en vaporera aquí ya lo tenemos aquí y lo vamos a hacer así vamos a estar cortando el video cada ratito para el proceso que le vamos a ir poniendo para hacerlo son apenas las 11 de la mañana día 31 de diciembre del 2019 ahorita la vamos a hacer esto esta piernita aquí para ver como lo queda en vaporera va a quedar como birria por ahí viene una muchacha asomando pero dice que todavía no quiere salir en los videos este más allá la vamos a poner en los videos ahí para que salga la vamos a hacer en esta oh no, la está anabando allá ahorita vamos a a ponerle pausa y ahorita grabamos un poquito de lo de afuera sí, buenas, buenas aquí regresamos aquí vamos a enseñar un poco de las frutas frutas que tiene mi papá acá aquí está un árbol de toronja que tiene bastante no más que no se miren pero aquí hay un árbol de naranja que está cargado el árbol de naranja ahí pueden ver que está cargado de naranja ahí están las naranjas son puras naranjas criollas criollas ahora los árboles de mandarina no dieron mucho pero este es de toronja este que está a este lado aquí lo pueden ver está lleno de toronja esa es toronja esa es la famosa toronja esa que es buena para la dieta y está bien lleno aquí miren cómo está debajito ahí las toronjas ahí están bien grandes ya maduras algunas están maduras ya y aquí tenemos un árbol de guayabas que cómo lo cuida mi papá ahí bueno que ya ha hecho los primeros frutos y todo están ricas las guayabas y aquí tiene uno de durazno ese árbol siempre en este tiempo se pone así se pone todo el tiempo así de flaco y todo hoy los árboles de mandarina no echaron mucho porque el año pasado sí se echaron bastante ese es el árbol de mandarina y es de otro pero hoy no echaron mucho el año pasado sí se llenó bastante de mandarina todo eso ahí aquel árbol es uno de lima y ese árbol que está abajito ahí ese ese es un limón limón es bien ácido pero es bien bueno para la como para las carnes y todo eso es bueno pero ahí como pueden ver ahí miren las mandarinas están bien grandes ahí y bueno ya están maduritas ya creo que aquí lo malo va a ser los pajaritos que empiezan a comérselas pero pues ahora echó bien poquita el año pasado creo que tenía más de unas 300 o 400 mandarinas cada árbol ahora pues solo que tendrán algunas tal vez habrán algunas 100 entre todas o menos tal vez pero sí echaron aquí está un árbol de aguacate antes había uno allá mal al fondo había uno bien grande que ya echaba aguacate pero una vez que cayó nieve y cayó bastante hace 8 años creo yo más o menos se secó pero ahí ha sembrado otro mi papá y por allá tiene un sembradillo de chile tiene una caña sembrada ahí que le gusta pasar sembrando cosas ahí todo el tiempo ha sido así que le gusta estar sembrando ahí cosas por allá tiene un palo de isote y aquí está otro chiquitillo de isote bueno ahorita regresamos con la continuación del video del que estamos preparando la pierna espero que les guste ahorita regresa suscríbanse al canal el paisa de salvador ahorita vamos a regresar aquí vamos a cortarlo y regresamos ok aquí seguimos entonces con el proceso del del vaporera que vamos a hacer poner eso y después poner las hojas de plátano ponerle unas tres hojas de plátano ahí para que no se vaya a quemar eso ya aquí ya lo tenemos la pierna de venado que si estaba grande pero ya la tenemos con mucho condimento y todo eso bueno ya le echamos el condimento que debe de llevar para que quede como birria y ahorita aquí el ayudante que tengo aquí profesional también que estudió allá en agua seis meses me está ayudando acá a hacer el proceso ahorita le vamos a enseñar la mascota que tenemos ponerle unos tres o cuatro bueno entre más le pongas mejor porque si no no se va no se va este no se va a ahumar o algo así que se vaya a secar muy rápido y allí después que hagamos esto vas a ir poniendo una hoja grande aquí así si me entiendes que llegue a la mitad aquí para afuera todo porque vamos a poner la carne adentro y ahí la vamos a envolver en la hoja si me entiendes si creo que si ponen las dos más mejor porque entre más vayan hojas y abajo va a ser mejor porque la calor va a salir de abajo nomás que en dos horas más o menos aproximadamente en dos horas le vamos a meter un poquito de agua por lo menos o un tal vez un galón de agua porque como se vaporiza el agua se queda sin agua ahí el ayudante está lavando las hojas porque tiene que ir bien lavada las hojas para que no haya ningún problema de algún virus o algo porque si no van a decir que si se enferma van a decir que por culpa del ayudante fue que no pudo lavar las hojas esa ya pone las como enteras entonces esa hoja ya ponerlas enteras así como te dije de la mitad hacia afuera todo alrededor para meterla acá de adentro y ahí solo lo doblamos como por ahí cortarla ahí donde tiene esa abertura ahí espero que les guste la preparación del venado es una pierna de venado hace 24 hice un venado entero pero era pequeño este es el venado grande que agarramos una pierna aproximadamente de unas 20 libras más o menos de peso así va a ir ponerlo todo alrededor así como va no pero poner todo bastante para después enrollarlo si les falta sal todavía me dijiste entonces ahorita le vamos a echar sal de mar y lo vamos a y lo vamos a revolver más y lo vamos a revolver más para que agarre sabor en el condimento que le echamos porque el condimento que le echamos ese no tiene sal solo es especia nomás así como va no importa que se hagan varias porque podemos poner varias aquí porque entre más quede más mejor va a ser porque va a enrollar más la carne y la calor va a ser mejor si se parte no hay problema solo lo puedes poner como de aquí así abajo abajo ya va bastante capa de hoja de plátano aproximadamente se va a tardar unas cuatro horas en hacerse ese es el proceso que debe tener para que la carne quede bien blandita quede bien con el mejor sazón y todo para que agarre todo que se tiene que cocer a fuego lento para que no se vaya a arrebatar mucho la carne ahorita estamos en el proceso de envolver aquí bien el depósito donde están las hojas ahorita regresamos ya cuando estemos metiendo la carne adentro de acá del traste aquí donde vamos a poner la carne del perol o traste o caso en otro lugar dicen caso evaporera es el nombre que tiene esa es una vaporera ahorita regresamos espero que les guste suscríbanse al canal el país el salvador originario de el lado de san miguel de chinameca ahorita regresamos con otro video